Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Somos los niños cantores Que vamos a pregonar La natividad, señores El rey de la humanidad Venida, mis roces, esta noche, noche buena Venida, verena, sin viento, una estrella Venida, chisa, que ha nacido, chiquitín Que nacimos a ti, que ha visto por aquí Somos los niños cantores Que vamos a pregonar La natividad, señores El rey de la humanidad La natividad, señores Que esta noche, noche buena Las mujeres penentas, líos y pan de reta La natividad, señores Que han nacido, chiquitín La natividad, señores Porque ya se han vino a ti La Virgen Baja Llegó ya, Navidad A la puerta de Pene Llegó ya, Navidad Como se pone muy mala Se lo dice a San José Como se pone muy mala Se lo dice a San José Llegó ya, Navidad Llegó ya, Navidad No te asustes, goza Llegó ya, Navidad Que nada malo ha de ser Llegó ya, Navidad Es el Señor que te anuncia Que su hijo va a nacer Es el Señor que te anuncia Que su hijo va a nacer Llegó ya, Navidad Llegó ya, Navidad La Virgen Baja Gracias.